Es negro, plateado y dorado, y ahí está abajo el verde también. Pásele, pásele aquí. Nada es barato, todo está muy caro. Pareciera vendimia, pero no lo es. Son los útiles que les encargaron a mis hijos este año. Así que, acompáñenme a ver qué es lo que les encargaron. Se ve mucho material, y sí es mucho material, porque no estaba económico, ¿verdad? Pero lo bueno es que en todo el año ya no nos vuelven a pedir nada, y está muy bien. Así ya no andamos batallando. Si ellos necesitan una cartulina, ahí mismo se las dan. Bueno, les voy a hacer así un resumen. O no, ¿cuál resumen? Les voy a enseñar todo. Bueno, y vamos a empezar. Estos paquetes son para secarse las manos. Estos los ponen en los baños. Y todo esto los estuvimos comprando desde mayo, más o menos. Los fuimos comprando poco a poquito, porque son los que es más costoso, pues. Cada paquete que trae dos rollos nos salieron en $164 pesos. Y luego también nos piden jabón. Es este y este, jabón para manos. Son dos litros y esos nos salieron en $86 pesos, porque los compramos con tiempo. Esos los compramos también en mayo, más o menos. Y gel antibacterial, que son este y este. Ese sí nos salió carito, pero porque, no sé, porque todavía el gel está caro. Ya debería estar bajando. No, $120 pesos nos salieron cada uno. Eso todo se entrega en oficinas de la escuela. Ah, y los conitos para el agua. Nos pidieron dos paquetes para cada uno. Nos redujeron, porque antes nos pedían tres. Tres para cada uno. Y esto se llama papel América. Lo usan mucho para las manualidades, que para poner el... El pizarrón ahí donde ponen las decoraciones de cada mes. Y pues este tienen que llevar bastante. Nos pidieron, a uno le pidieron amarillo y el otro verde. Y las cartulinas fluorescentes. Le pidieron dos fluorescentes a cada uno, y dos blancas a cada uno también. Y estuve comprando en Parisina, estas fomis. Es donde me salen más baratos, más económicos, los fomis, ahí en Parisina. También nos encargaron temperas, la negra y la color crema. Ah, espérenme. No les dije el precio. Así que el fomis lo compramos en Parisina, y ese nos sale en $29 pesos cada uno. Bueno, las cartulinas fluorescentes nos salieron en $15 pesos cada una. Y las blancas en $7 pesos. El papel América nos salió en $160 cada rollo. Y las cajas de conos en $98 pesos. Y las agarramos a buen precio, porque ahorita las mire y estaban en $124 pesos los conitos. O sea que siempre en la temporada, ya que es para entrar a clases, siempre todavía le suben un poquito más de lo que ya estaba. Les voy a cambiar de ángulo para que vean más cerquita. ¿Ok? Les pidieron dos paquetes de globo a cada uno, y salían en $60 pesos el paquete. Los ocupan para los eventos, porque les decoran muy bonito para Navidad, para Halloween, para el Día del Niño, para el Día del Estudiante. Para la mochila, este juego de geometría. La vez pasada les compramos uno más económico, pero la verdad no nos dio buen resultado, porque a mediados de año tuvimos que volverles a comprar otro juego de geometría. Así que nos salió la misma, y un poquito más cara. Y pues este ya se los compramos de una vez. Es bueno, es bueno el juego de geometría. Ya los hemos comprado otros años. Y también para entregar oficinas, estas hojas de papel constructivo nos salieron en $45 pesos, y tres cincuenta piezas. Aparte del juego de geometría, les compré estas dos reglas. Estas me gustan, ojalá todos fueran así. Son flexibles. Y se las compré porque estaban en $11 pesos. Y yo sé que al final siempre andan buscando reglas, así que es mejor tener y aprovecharlo corto. Y los sacapuntas que nunca falten. Compré, estos me salieron cada uno en $20 pesos, y estos dos me salieron en $23. Así que de repuesto para tener. Corrector que usan mucho. A mi hijo, el más grande, es el que le gusta así de cinta. Y a mi también, porque es más fácil, no se ensucia, y no tienes que estar esperando a que se seque el corrector. A mis otros dos niños sí les gusta el corrector de brocha. También nos encargaron limpia pipas, y estos nos salieron en $15 pesos cada paquetito. Y compramos lapiceros. Nada más que aquí ya mi otro hijo lo tomó uno. Son puntillas. A mí siempre me ha gustado mejor escribir con lapicero. Y compramos repuestos también para no andar batallando en el año. O que si de repente no tienen. Y estos, o sea, hay como medir de topes. Mi esposo ya había comprado y yo no me acordaba. Ya compré de estos. Pues, mejor dice mi hija, Ah, bueno, ma, ya vamos a tener para el próximo año. Bueno, lo veremos de esa manera positivo. Y las plumas. Estas. Estas escriben muy padre. Están suaves porque traen aquí comita y ayuda a que no se haga callito. Ya ven que a veces se hace callito al estar escribiendo. Pues, estos ayudan. Trae colchoncito. Son de gel. Borradores. Es que estos nunca deben de faltar. Mi esposo también ya les había comprado y es que se me olvidó revisar lo que ya había comprado mi esposo. Y ayer que nos fuimos no tenía tachado en la lista que llevaba. Así que volví a comprar algunas cosas. Doble. Pero yo sé que los borradores son los que más se usan en el año porque se les pierde. También compramos esta pluma que trae los cuatro colores ya integrados y que no tienen que estar cambiando y cambiando de bolígrafo, de pluma cada ratito que quieren escribir. Que si el título, que resaltar algún color. ¿Saben qué estoy viendo? Que ni mi esposo ni yo compramos los marcatextos. Y eso sí me van a hacer falta. El masking tape, también nos los pidieron. Este salió. Este es un breve informativo. Les quería pedir un favorcito. Que apoyemos a Rocío Chío Blogs. Necesita nuestro apoyo. Vayamos a su canal. Si no tienen tiempo, dos o tres videos, los más largos. Con eso sería de gran ayuda. Gracias. Este masking tape salió en 69 pesos ahí en el office depot. Y nos encargaron 400 gramos. Fueron exactamente en los gramos. 400 gramos de diamantina. Y como no había bote, pues compramos estos botecitos ahí en la parisina. Estos nos salieron en 9 pesos. 9.90. 10 pesitos cada uno. Y la diamantina estaba en 10 pesos cada paquetito. Y trae 50 gramos. Así que tuvimos que comprar 8 paquetes de cada color. Y estos aprovechamos la oferta allá en el otro lado. Porque aquí sí son muy caros, esta marca. Y pues allá sí estaban económicos. Estos creo que los agarró en 2 dólares. 2 dólares 45. Y este en 2 dólares. Y este pegamento, porque es lo que más ocupa el pegamento ahí en la escuela. Y pues agarramos 2 paquetitos. Estaban en 2 dólares. 2 dólares 50. 2 dólares 45. Y la calculadora, que es lo que les decía a mi hija. Y a cada uno, les he dicho, cada que les compramos la calculadora científica, le digo, y esta es la única calculadora que te vamos a comprar. Ya te va a durar hasta la universidad. Porque aquí, en México, estaban en 650 pesos. Esta la encontramos ahí en el otro lado, en 20 dólares. Así que sí fue un buen ahorro lo que hicimos. Y les piden las carpetas estas, con argollas y sus protectores, para que ahí vayan metiendo los trabajos que hacen durante el año. Y ya al final de año nos entregan toda la carpeta con los trabajos. ¿Qué más? Ah, papel china, papel crepe y papel china también nos encargaron. Creo que me hizo falta un papel, un papel china. Pinceles, estos se los encargaron, estos los entregamos en dirección también. No los traen ellos en la mochila. No encontramos tijeras redondas, porque no les dejan llevar tijeras de pico por precaución. Y pues había tijeras redondas, pero muy de, eran muy de niños. Y pues no las quisiera. Así que eso tengo que darme a la tarea de encontrar. Y pues este ciclo escolar sí que subieron las cosas, la verdad. Todo, no hubo cosa que no se les hubiera. Hasta las gomas de borrar. Pero pues es necesario. Si queremos que nuestros hijos salgan adelante, tenemos que hacer el esfuerzo, más bien, de comprarles todo lo necesario para que ellos salgan bien en su escuela. Y pues es todo por este video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto. Y si este video te fue de ayuda o te gustó, te agradecería que en los comentarios pusieras el emoji de plumitas. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. ¡Suscríbete al canal!